Ander Inglés en dos minutos. Tenemos aquí partes de la cabeza, partes del cuerpo. En este caso vamos a ver lo que son las partes de la cabeza. Tenemos hair, hair que es cabello, eyes, ojos, nose, nariz y hair, orejas. A continuación vamos a ver colores para poder describir nuestro cabello y nuestros ojos y el describir a otras personas. Tenemos aquí los colores azul, blue, rojo, red, amarillo, yellow, rosado, pink, verde, green, naranjado, orange, café, brown, negro, black, morado, purple y blanco, white. Tenemos aquí los colores para poder describir a nuestro cabello, nuestros ojos o el de nuestra familia. Tipos de cabello, straight, que es el cabello lacio, wabi, cabello ondulado y curly, cabello muy ondulado. Tenemos adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos es para, como su mismo nombre lo dice, para decir que algo nos pertenece, para dar una posesión. Entonces tenemos aquí el adjetivo posesivo my, que es cuando algo me pertenece a mí. You're, cuando algo me pertenece a ti. Our, cuando algo es nuestro, nos pertenece a nosotros. They're, cuando le pertenece a ellos. His, cuando le pertenece a él. Her, cuando le pertenece a ella. His, cuando le pertenece a eso, o al animal o cosa. A continuación voy a formar una nación con un adjetivo posesivo para describir mi cabello. Para decir que es mi cabello voy a utilizar el adjetivo posesivo my. Luego voy a escribir cabello en inglés que es hair, que ya lo vimos en la primera presentación. Mi cabello, my hair, is a straight. Mi cabello es lazo. Ahora, para describir mis ojos voy a utilizar el adjetivo posesivo my. My. Y ojos, eyes. My eyes. Y como son dos, es plural, voy a utilizar el verbo to be are. My eyes are black. Aquí entonces tengo mis oraciones describiendo mi cabello y mis ojos. En el próximo video les estaré enseñando a hacer oraciones más largas con los adjetivos posesivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!